Casi dormida Ella lloraba, estaba asfixiada Intentando borrar la pena del corazón No lo entendía, si ella era buena Se quedó esperándolo en bata y nunca llegó ¿Por qué le hacía esto si ella lo amaba de más? Se desvivía y le hacía todo que más Pero siempre hay alguien que amaba Es así, ese alguien es el que pierde más Y no era fea, era muy bella No quería pagar con la misma que le pagó Algunas pastillas para dormir, no olvidar Se le fue la mano y no se quería morir Pero siempre hay alguien que ama más Y es así, ese alguien es el que pierde más En la mañana, bien borracho y pintado de labios El cuerpo sin alma, allí lo encontró El cuerpo sin alma, allí lo encontró Y mientras ella te esperaba con la luna llena Tú te la pasabas con Magdalena El cuerpo sin alma, allí lo encontró Ay, te aguaba, pero si siempre la maltrataste Esa pobre mujer, no entiendo por qué ¿Por qué te caigas así? ¡Ale, le, le! A mí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores y en bata El cuerpo sin alma, ahora carga la cruz de tu conciencia Y el compositor, porfí, valoa Venía borracho y sin vida la consiguió A esa pobre mujer que vivía por él Así fue pobrecita, pobrecita Allí moró, moró en la boca Que a la vida llevo Vaya Mi amor, ya llegué Espárate después para que me hagas una arepita ¿Qué haces con esas pastillas, chica? Mi amor, mi amor ¡Ah! El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Y ese tito soy yo El tipo que filme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Y después del amor en su pecho Y después del amor en su pecho te duermes Y acaricia tu pelo te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Y después del amor en su pecho 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 Gracias.